Ya la Roma, Tomasi ha adelantado hacia Batistuta. Ha cambiado el Verona, ha perdido a uno de los centrales titulares, que era el Aursen, que se ha marchado al Milán, donde además está jugando bastante. Bonaccioli también se ha ido. Por mediación de Francesco Totti. Totti juega con Batistuta, rodeado ahí el argentino. Falta ahora sobre el delantero de la Roma. Fuerte entrada ahora de Filippini, de Giancarlo Filippini sobre Francesco Totti, Batistuta. Hay que decirlo así, porque aquí está Turam, está Montero, está Stam. Francesco Totti, que puede jugar hacia Batistuta, este de cabeza para Montella. Muy difícil a la Roma. Saltaba ahí Batistuta, que se quejaba de una posible falta. Es Montella, Batistuta. Batistuta que quiso penetrar por un sitio. Candela, se ha encontrado con nadie. La pared con Totti, fuera de juego de Batistuta. Está invalidada ya esa acción. Totti jugó con toda la rapidez. ¿Totti más? No puede hacer, que es devolverla al primer toque. ...ha tenido la mejor del encuentro para su equipo. Tomasi, Batistuta, fuera de juego. Se habían indicado el argentino, posición antirreglamentaria. Está jugando muy al límite, otra vez. La mejor toma para poder precisar esa posición de fuera de juego. Batistuta no. No. Totti, huelga de nuevo el balón. Batistuta y esa pelota ha estado muy cerca del palo izquierdo de la portería de Ferrón. Bueno, en cuanto le dejan a... Todavía. Balón largo para Batistuta, que ha terminado empujando Samuel con Montella. Montella hacia Batistuta. Cortado Mazzola. Ahí juega ya Filippini. Corten la pelota ya en juego. Había cortado Tomasi. Y la falta de Filippini sobre Batistuta. No se produjo finalmente. Buen pase en profundidad para Batistuta. Se habían indicado fuera de juego. Qué bien, Totti, otra vez. ¿Cómo sacó ese balón? Qué íntegra. Sacado Pelicholi hacia la posición de Totti. El pase en profundidad para Montella, fuera del área. El jugador argentino. Allá va Batistuta. El lanzamiento con peligro, pero viene un lanzamiento de esta falta. Balón que recoge Montaño después de haber sacado ese libre indirecto. La dificultad es el uruguayo Guigú. El pase en profundidad ahora hacia Batistuta. Escorado en banda. Tapado ahí por Odo y por Gonela. El saque de banda es para la Roma. Candela, Batistuta. El lanzamiento de Batistuta sin mirar a portería prácticamente. Tal y como le llegaba el balón. Ensayó ese lanzamiento sin demasiada suerte. Lo intenta todo. Le pega desde cualquier lado. El servicio en profundidad para Batistuta. Despejó la posibilidad del triunfo. Vamos a ver ahí el taconazo de Totti. Batistuta. ¿Qué balón le ofreció ahí Francesco Totti a Gabriel Omar Batistuta? El argentino disparó mal. Balón largo hacia Batistuta. La pelota le cayó a Candela. Toca Totti. Batistuta que se ve emparedado ahí por dos jugadores del Verona. La falta que indicó Farina. A golpe. El que ha propinado Stanky. ¡Buenos ver, la feliz.